En los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 4, vamos a leer todos juntos, ¿lo tenemos? Hechos 12, del 1 al 4, dice la Palabra de Dios, En aquel mismo tiempo, el Rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Verso 4, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a cuatro grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen y se aprobó, a sacarle después de la paz. Señor, tome gracias, Señor, úsame en este instante. Señor, aparta todo pensamiento negativo. Uso mis labios, uso mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y el tema es, el diablo te busca, cristiano. ¿Cómo es el tema todos juntos? El diablo te busca. He's looking for you. He got something to do for you. The devil, he got a lot of things for you. Tiene muchas cosas que tienes que hacer. No es una buena nueva. Yo le puse el mensaje que era una, iba a traer un mensaje de una buena nueva, pero no es una buena nueva porque ya todos los cristianos que tienen mucho tiempo, Amón, hijo, ya todos los cristianos que tienen mucho tiempo, ellos ya saben lo que es el diablo. Ya sabes lo que hace el diablo. Ya sabes cómo te trajo el diablo antes de venir al Señor. Y no le puedes servir a dos señores. El diablo quiere, hermanos, destruir a ti como hombre, a ti como mujer y luego a tus hijos. Amén. La Biblia nos narra que el diablo anda como un león rugiendo y buscando a quién, a quién devorar. Amén. Pero a los que se dejan. Si tú te descuidas, si tú empiezas a cabalgar, empiezas a maquinar con tu mente que el pastor, que esto, que el otro, déjame decirte, ya le estás dando lugar al diablo y la Biblia te dice, no des lugar al diablo. El diablo te dice a ti y a mí, no le des lugar. No le des lugar. Y a veces a nosotros no nos importa hablar de fulano, como qué bueno el mensaje que trajo Jesús. No te importa hablar de tu pastor. Y sabes qué, lo peor es el caso que me cae aquí. Oigo yo rumores. Digo, ¿cómo puede ser eso de la hermana esta? ¿Cómo puede ser de la persona que tengo aquí? Me duele mi corazón, pero tengo que aguantarme. El diablo te va a usar si tú te dejas. Déjame decirte una cosa. El 25 de junio de 1962, yo tenía 10 años. Muchos de ustedes ni nacían todavía en 1962. ¿Quién había nacido en 1962 aquí? Quitaron de las escuelas, antes de que tú nacieras, quitaron de las escuelas la oración y la lectura bíblica. Ahora que tú llegaste, ahora que tienes poco tiempo en el Evangelio, quítame esto, hijo, si quieres, por favor. Ahora que tú llegaste al Evangelio, imagínate cómo ya se corrompían las escuelas. Por eso es que muchos sacan a sus hijos de la escuela secular. Porque en puro junio 25, en 1962, dijeron lo mismo que cuando crucificaron al Señor, que lo pusieron ante Barrabás y el Señor. En diciembre que fuimos a Jerusalén, mi esposa y yo, ahí caminamos donde lo traían de aquí para acá y de aquí para allá al Señor. Está grandísimo ahí el lugar ese. Y digo, wow, trajeron a mi Señor. Ustedes muchas veces leen y no se imaginan lo que puede hacer el diablo con tu vida. Acá está el asunto. Déjenme teléfonos, déjenme todos, no salgan a contestar teléfonos, no quiero que salga nadie. Dice, tiene que orinar en esa silla, orines en la silla, pero no se me salga nadie. Escúchelo esto, porque es bueno para ti. Quizás es el último día que Dios te va a hablar acerca de las acechanzas del diablo. Amén. Nosotros como cristianos tenemos demasiada ayuda de parte de Dios para huir del diablo. Hello. Usted tiene demasiada ayuda a través de la Biblia, a través del pastor, a través de la iglesia, como huir del diablo. Pero cuando estamos mal, cuando estás fría, frío, te entra por aquí, te sale por acá. Hasta que no estás en una situación difícil, dura, ¿no crees que para mi esposa es cualquier cosa perder su mamá? Yo todavía estoy aferrado en que quiero ir para ella. Porque yo sé que aquellos se están batallando. Y no voy a pasearme, voy a consolar gente. ¿A quién consuelas tú? ¿Siquiera consuelas a tus hijos? Porque tú no sabes las acechanzas que el diablo les avienta a tus hijos en las escuelas, a estos chamacos. Tú estás muy feliz y te alejas. No, es que no deis lugar al diablo. Ah, es que el pastor quiere que vaya a la iglesia, que esto. No vengas si no quiere. No vengas. Tú vas. El que va a sufrir es tú y yo no. Yo estoy aquí adentro. Amén. Amén. Tú necesitas hacer tu propia decisión ¿a quién quieres servir? Como dijo el salmista, una cosa he decidido y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no digas eso porque es mentira tuya a veces. No sirves a Jehová. No le sirves a Jehová como es debido. Tú le sirves nomás porque te da de comer a veces. Como aquella vez que llevaron al Señor lo querían hacer rey porque les daba de comer. Así están muchos cristianos ahora pagados súper apagados. Ahora fíjate el 12.1 dice en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué? ¿Para qué? El diablo quiere matar a tu hijo, quiere matar tu esposo, quiere matar tu esposa, quiere acabar con tu gente. Ah, pues por eso no le sirvo yo al pastor. Señor, no quiero ir a la iglesia, no esto, no el otro. Eres presa fácil para el diablo. Eres una presa que te avientan cualquier cosita y ahí andas bailando por un dólar. Amén. Eres presa fácil. En la Biblia en Santiago 4, 7 y 8 dice resistir al diablo y el diablo ¿qué va a hacer? Uirá de vosotros. Acercavos a Dios y el diablo huirá de vosotros y él se acercará a vosotros. Pero a veces nos alejamos de Dios. Dice que el pastor quiere que yo, no soy yo, es Dios que quiere contigo. Amén. Si tú eso des a Dios vas a pegar consecuencias. ¿Entiende? Hay gente que yo ya ni le hablo para nada por teléfono porque ya le enseñé en las manos del Señor. No esperes a que yo haga eso. Dale gracias a Dios que este viejo loco se preocupa por ti, te llama. Hay gente que yo ya no le llamo que se agarren con Dios. Y eso sí, cuando empieza Dios a trabajar, ay, 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 y permite al diablo que te haga pedazos, te va a hacer pedazos. A Job lo permitió. ¿Amén? Punto número uno. ¿Era la introducción? Sí. Punto número uno. Dice el 12-1 ese ¿qué quería hacer con la gente? ¿Con los cristianos? Mira, una mujer, amiga tuya, un amigo tuyo, hombre, que te quiere llevar a hacer cosas malas, ese es el diablo que está usando Dios para sacarte de las cosas de él. Y a veces ni necesitamos que Dios se preocupe por mandar al diablo a hacernos cosas. A veces nosotros mismos ya estamos acostumbrados a andar con él y le hablamos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Por qué? ¿Por qué? Ocho o'clock I'll see you. Ok, sounds good. ¿Sí? ¿Qué vas? Captivo, captivo. ¿Por qué lo dice pastor? Porque quizás hay alguien aquí que todavía está haciendo esto. Y déjame decirle una cosa. Te vas a sentir bonito cuando andas con el diablo, el diablo te va a hacer feliz por un tiempo. Eso lo hizo con 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 Sansón. Sansón jugó con su don. Quizás usted está jugando con su don. Dios ya te dio dones, ya te dio la salvación, pero tú no la quieres. Chismear es darle lugar al diablo, sí señorita. Sí señorita. Hablar del prójimo es darle lugar, sí señor, porque el diablo te mira para que no escuches, no le hagas caso a ese viejo. It happened to me in the beginning. Yo no estoy hablando con alguien individualmente, tú haces lo que tú quieres, tú haces lo que tú quieres. El diablo quiere destruirte, verso 2 y mató a espada a quién. Estas cosas las creemos que fueron unas historias así nomás, esto está escrito porque fue realmente que mató a Jacob y es la misma cosa que está haciendo con las gentes cristianas hoy. Quiere ser con tus hijos, quiere ser contigo mujer, contigo papá, destruirte, entre más le pones ganas a las cosas de Dios, más controversias vas a tener, más problemas, no te vas a querer acercar a Dios porque no puedes dejar tu pecado. El diablo te quiere destruir y te va a destruir un día de estos. Amén, fíjense lo que dice el verso 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a quién, eran entonces los días de los panes sin levadura, los panes sin levadura significa cuando el éxodo, cuando salieron del éxodo, se apuraron a salir, no le pusieron la levadura a la masa y cocieron panes para el camino y vámonos. ¿Sabes que cuando nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar ni una prenda? Hay unas que se arreglan y compran y esto y el otro, está bien, gloria a Dios si tienes feria, pero primero arregla tu vida y qué bonito se ve un hombre o una mujer cuando está bien con Dios y se viste y dice, ahora mire a este travieso de trajecito, junta la corbata, push it tight, ¿ves que no estoy acostumbrado? There you go, ven para acá, este peluchino de aquí, ¿no? ¿no? ¿Estás buscando a girlfriend? Salió igual que el papá o igual que la mamá, ¿sabes? Sometimes they say, how old are you now? O sea, te tieces y andas buscando a veces, bueno, no lo sabía yo, pero ahora lo voy a traer en promoción, ya sabes cuál es la que te gusta, ¿no? no hagas caso, dime la verdad, no es la verdad, hey, tan chiquitos, hermano ya, yo veo a mi nietecito Mateo que él la traen las mujeres grandes, salió aquel abuelo, pero el abuelo el otro, ¿qué? Hermanos, al diablo no le gusta que estos chiquillos estén en la iglesia sentados así bonitos, y qué duro es cuando la mamá o el papá no les inculcan lo que en verdad es Dios y no lo digo por ustedes, lo digo por toda la iglesia, no te puedes desconfiar, no te puedes desconfiar porque el diablo anda como un lión rugiente, va a agarrar al más débil, va a agarrar al cachorrito, al más débil va a agarrar, ¿sabes qué? Los judíos miraban las cosas que estaban, que estaba haciendo el rey Herodes y le aplaudían, el apóstol Pablo buscó a la iglesia para matarla y mató a muchos, al último que se llevó entre las piernas ¿a quién fue? Esteban, a lo mejor faltas tú ahora, estás batallando con tus hijos, ¿cómo quieres que tus hijos cambien y que no cambien? ¡Chao! Dime, dame esa clave que tú sin venir a la iglesia tú puedes que tu hijo se convierta, ¡no se puede! ¿entiende? Prueba el mundo y verás, pruébalo un año para que veas cómo vas a perder a tus hijos. Una vez lo dije a una señora que tenía un montón de niñas, muchos de ustedes no estaban aquí, ¿cómo se llamaba a la señora que tenía la ronquita? ¿no se llamaba a la señora le dije hermana despeguese un tiempo del señor y verás? ¡Ay, no pasó! Después me dijo ¿dónde está el trike? Las tres chamaquitas le salieron embarazadas con unos cholos, las tres chamaquitas las emborracharon, las tres chamaquitas le hicieron marihuanas, ¿qué le tiras? ¿qué buscas? ¿sabes que a la gente mala que es tu familia le gusta que tú estés mal? A ellos no le gusta verte bien vestida y les he dicho y les voy a decir no me voy a cansar todo el año ni vayas allá, te van a contaminar. Fíjate que hay otro número como entrar al teléfono del Facebook y fíjate te van a enseñar puras porquerías. Ya estás tú. Tú no puedes enseñarles a que lean la Biblia ¿por qué? Porque estás mal. Fíjate lo que dice el cuatro y habiendo tomado preso ¿a quién? En la cárcel entregando a Pedro ¿verdad? Lo habían agarrado Pedro el verso 13 y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a aprender también a Pedro escucha estás aquí mujer que estás aquí no quieres darte cuenta hombre que estás aquí ya te tiene el diablo en una cárcel dígame ya te tiene el diablo en una cárcel y tú no quieres salir porque si sientes a gusto ahí déjame decirte el diablo va a venir y te va a regalar cosas ¿tú te vas a poner uno de cinco? ¿tú vas a pasar por ahí? ¿tú te vas a poner otro de cien? ¿no te va a poner uno de veinte? lo que te quiero decir que el diablo te va a poner cosas que te traigan ¿ah? no no es que hay un mordido aquí me deja pie el diablo no te va a dar cosas tontas sencillas te va a dar cosas que te atraigan ¿por qué crees que la estúpida gente que va a Las Vegas I'm sorry por la palabra si estuviera oscura a Las Vegas nadie me iba pero como hay un montón de luces y llevas quinientos pesos y te vienes everybody know it todos saben eso así es el diablo te agarra y te escalabra ya lo sabes que te puede hacer el diablo dice dice el verso 4 habiendo tomado preso le puso en la cárcel a Pedro entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen ¿qué quiere decir custodiasen? ¿sabes que el diablo te cuida? escucha ¿sabes mujer que si tu esposo no te habla mucho es porque te tiene confianza y el diablo al diablo que puedes traer ahí es el que te habla cada minuto o te textea I love you honey y ves el texto de tu esposo I love you chata que estúpido mi viejo mira aquel me dijo honey ¿viste? me dice chata o negra esas son las artimañas que usa el diablo el diablo no te va a poner hey visca I love you visca quizás tu viejo te pone simplezas pero el diablo te va a poner algo hermoso a lo mejor el viejo te trae flores ahora el día de las madres que ojalá pidele a Dios y se la va a robar enseguida del vecino pero el diablo te va a mandar flores a tu casa y las va a llevar a alguien porque a veces nosotros nos descuidamos de la mujer o a veces la mujer se descuida de estar en la iglesia y el diablo eres presa fácil para el diablo y parece que nos da risa verdad pero es cierto el diablo el diablo que anda detrás de ti detrás de tu casa detrás del trabajo te va a poner ay que bonito el vestido que traías y tu viejo ni siquiera sabe si traes vestido o no ya estamos impuestos yo nunca le digo a mi esposa ay júntate eso ya sabe y le traigo sus flores y no me las robo ya se perdió toda esa cosa el diablo te ha quitado todo ese ambiente entonces por eso las mujeres o por eso los hombres los jala otra cosa porque si andas mugrosa y le llega una mujer con ese perfume que no enchaneles nada ese que se pone la Jenny Rivera Jenny Rivera ya se murió tienes que ver que estás haciendo tu mujer tu hombre déjame decirte que el diablo te puede agarrar yo la bendiga hermana I love you diablo diablo te puede agarrar diablo me puede agarrar si yo lo dejo a lo mejor te tiene bien prendido en una cárcel y no te das cuenta lo que estudiasen él te va a estudiar te va a hablar te va a decir I love you te va a traer flores como estas no estas son nada te va a traer unas flores te va a regalar un teléfono el diablo tiene artimañas a lo mejor el viejo te trae un telefonillo de esos que charritos así yo te voy a dar un teléfono bueno y te regala un big phone y es que yo lo quería mucho a mi viejo pero cambió es verdad es verdad es verdad pero déjame decirte una cosa dice el verso 5 así que Pedro estaba construyado ¿en dónde? escucha bien escucha bien aquí viene hay veces que vas a tener broncas tú tentaciones que no las puedes no puedes salir de esa cárcel ¿qué dice el resto del verso 5? y la iglesia estaba ¿qué? la iglesia hace oración por ti nosotros vamos a orar por ti hijo de aquí en adelante ya te fregaste ya viniste aquí amén la iglesia hacía oración sin cesar hermano hermana que estás aquí que fallas a la iglesia yo estoy orando por ti pues espera a que venga una cosa que no te va a usar para que tú regreses a la iglesia pastor entonces usted está orando para que me venga un mal no no pero es la única manera en que Dios te va a traer a la iglesia que te pase algo a tu familia yo así vine tuve que ir al borde de la muerte para yo estar aquí sirviendo no tengo que pagarle quizás tú dices ¿qué pasa mañana si tu esposa te hablan como nos hablaron a las dos de la mañana que mi suegra se había ido yo pensaba yo pensaba de veras que se va a morir pero cuando vimos la sentí algo difícil soy pastor ¿entiendes? yo confío en Dios y si tú estás lejos de Dios y yo hice una trompada de esas ¿tú qué vas a pagar? ¿eh? la iglesia va a estar orando por ti que eres miembra que eres bautizada whatever que estás aquí estamos orando por los que fallan algo les va a pasar ojalá y les pase algo bueno lo mejor que les puede pasar es que te encuentres con Dios pero ¿para qué Dios tiene que pasarte una avería una desgracia para que puedas entender lo que Dios quiere contigo? ¿para qué tiene que pasar una desgracia para hacer lo que Dios quiere contigo? ¿ah? ¿para qué Dios tiene que poner un ataque de corazón? es que no el pastor llama como un loco que se fue de aquí porque yo llamo las enfermedades ustedes las llaman yo no las llamo yo quiero quitar eso de aquí que hacía la iglesia oraba por Pedro vemos gente que está en la cárcel aquí de nuestro grupo y vemos hermanas o hermanos que a veces vienen a veces no vienen están en la cárcel y fíjate cuánto tienes en el banco how much money do you have estás igual estás peor que yo y te matas 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 lo único que te aconsejo es que te acerques a Dios busca primeramente a Dios y las cosas que andas buscando solita te van a ir hay gente no lo crees fíjate la gente estaba orando hermanito que estás frío hermanita que estás fría estoy hablando con todos nosotros estamos orando por vos y si usted no se arregla contigo bien Dios te va a arreglar afuera ahí te va a doler ahí te va a doler yo tengo gente que los ha arreglado Dios dándole hijos estos dos travesos que están aquí le quitó cinco hijos Dios cinco fueron cinco que esperas tú que te sirva de ejemplo todos estos chiquillos necesitan ayuda y si tú estás lejos del Señor no sé quién los va a ayudar es posible que sean hijos Pedro era hijo de Dios es hijo de Dios ya estás allá y Dios permitió que lo agarrara el diablo y lo metiera a la cárcel había hecho algo había predicado sabes por qué odia a la gente a los pastores porque predicamos la verdad dice el verso siete y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de la luz oh man yo no me acuerdo cuando se me cayeron mis cadenas que yo traía yo no me acuerdo cuando Dios me limpió con un carbón encendido mi lengua porque era bien mal hablado más que tú yo pastor dice el verso nueve saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una que cuando te suceda algo hermanito hermanita y vas a pensar que es una visión porque estás muy carnal dice el verso diez y habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad la cual se que por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él porque se apartó de él you don't need me you don't need me more you aren't your own a veces el ángel de Jehová y si es cierto como dice la palabra de Dios acamba alrededor de los que temen a Jehová pero si vos no le temes a Jehová los ángeles andan lejos de ti verso verso 11 entonces Pedro volviendo así dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel mira cuando Dios te regrese y te quite tus cadenas de donde estás ahora si entiendo lo que el pastor estaba ahorita no lo entiendes porque tienes tus ojos y tus oídos tapados y los oídos espirituales no pueden hacer contacto con tu vida espiritual tiene que pasar algo duro algo difícil tú crees que es fácil que estaba Pedro en un lado y luego se llegó hasta el otro calabozo con dos puertas tú crees que estaba bien pagando por nada así es el diablo te va a pagar tú te acercas a la iglesia y vas a tener tentaciones tú te acercas a la iglesia y vas a tener problemas no te preocupes él va a estar contigo que crees que nosotros no es un problema que tenemos ahorita soy humano no hay que hacer quiero ir voy a orar al señor para que ponga los boletos en Tijuana o lo que sea vámonos mañana sigues tú oyeron dígame mañana es tu turno cómo vas a pagar eso cómo vas a aguantar eso si estás lejos del señor cómo eso es cierto verso 12 yo me lo termino y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos que eso es tu trabajo no hablar como dijo Jesús no hables pero es que la hermana anda mal yo sé que anda mal pero es que el hermano anda mal yo sé que anda mal se nota se nota cuando una familia anda mal cómo se nota usted sabe cómo se nota no no les necesito a decir ejemplos usted sabe mejor ponte a orar qué estaban haciendo en la casa de Marcos hablando hablando sin cesar venceremos hablando sin cesar no venceremos y a veces somos buenos para chismiar y hablar será yo creo que ya es hora que aparece eso también verso verso 13 escucha cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de quien de gozo no abrió la puerta porque ellos sabían que era imposible que alguien humanamente lo sacara de donde estaba para ti muchas cosas son imposibles pero no para Dios tenemos al rey de reyes señores señores con nosotros pero no te das cuenta porque estás fría frío lejos de él lo volvió decir si estás frío y fría y enfrías tus hijos ahorita no pagas mira por el bit mira por el bit dice el verso 15 y ellos dijeron que y eso es lo que pasa en el pueblo de Dios ahora escucha acá está el asunto no se me agachen no estoy leyendo eso es lo que pasa con mucha gente oran pero no saben nomás tiran la oración a la brava usted tiene que orar por una oración señor mi hijo pero si no le ayudas como Dios te lo va a traer mi esposo pero si no le ayudas mi esposa pero si no le ayudas yo sé que mi esposa puede ponerse fría un día o yo yo la voy a la levantar en la gerenia no sé cómo la voy a levantar vámonos a la iglesia y eso es lo que necesita hacer ay pastor pero es que no seas espada no seas mandilón levántala señora usted levántese usted y yo somos los que vamos a dar ejemplo a nuestros hijos tienes que darle en la cabeza al diablo entienda es que si te no no le tengas miedo mujer no le tengas miedo es solo un hombre levántese viejo mugroso voy a empezar a bañar éste perfume ahí en las axilas y vámonos tienes que hacer eso uno u otro tiene que hacer el ejemplo pero se dan los dos mensos y están roncando y están agarrados de la almohada se ponen en manos del rey morfeo el dios del sueño nunca va a salir de perro bailarín va a ser el mismo cristianito la misma cristianita mediocre ellos estaban orando pero cuando oyeron la muchacha de emoción dijo porque así había en las casas antes se acuerdan que había una entrada y luego había otra entrada y luego la casa es lo mismo que está en la iglesia ahorita que toque Pedro allá en la última la primera no este Pedro el otro que toque ahí en la puerta a veces estamos en la oficina y se van todos y a veces me quedo yo y tom, 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 tom ahí voy era el hijo de uno de los muchachos que trabajan aquí ya la fui a abrir a veces que llega gente a tocar la puerta viene a pedir dinero y le hablo al pastor que hablan ahí y le digo así hay que ser abusado eso hacemos nosotros horas para qué horas si no sabes para qué estás orando imagínate es Pedro estás loca tú bola de mensos yo creo no sabían para qué estaban orando dime para qué estás orando tú para que hay un milagro en tu casa o para que Dios no se manifieste porque hay muchos traviesos que oran para que la llanta o para que el carro no prenda el domingo no tiene gas pastor y quién te mandó ir al baile el sábado para el trabajo si tiene si tiene esto tiene el otro ¿sabes qué pastor? llámame no puedo llegar a la iglesia te mando un Uber ¿sabes hermana? si trabaja en Uber hermana ¿por cuánto me llevo para allá? por tanto ¿tú no lo vas a hablar para que te lleve al baile? bueno sí también para que te haya feria tienes que orar ya me voy tienes que orar al Señor para que te quite todas tus cochinadas que tienes no te atreves a decirle Señor esto sí hasta aquí sí pero aquí no te metas deja que se metas a la cocina que se meta en tu corazón no te quieres hacer no quieres comprometerte con la iglesia porque tienes miedo de seguir al Señor comprometete empieza no es justo que nomás mi esposa y la hermana Peña el sábado vengan a limpiar la iglesia ya les dije que ahí donde tienen las flores así voy a poner Sor María y Sor Cristina no es justo tienes que tienes que ver donde te sientas este edificio cuesta mucho dinero ¿qué haces? es que no me alcanza es que no es con el otro entre más te pongas negativa negativo va a ser peor ¿para qué estás orando tú? o cuando te contesta Dios a tu esposa ah no te dieron el trabajo ¿para qué estás orando? te dieron el trabajo viejo otra vez gloria a Dios dicen ya después ya no digas nada porque no te quedas ¿para qué estás orando? todo matrimonio todo hogar tiene que tener una oración específica pero tienes que servirle al Señor yo creo que la iglesia se llene si no vienes ah y cuando vienes vienes a estorbar como las avispas ¿verdad? ¿se acuerdan el currito número 25 avispas? ¿se acuerdan? no es que ponte el chaleco ya arrélate ya mi suegra ya no es pobrecita pobrecita y yo y mi esposa que nos vamos a quedar a cabalgar todavía ¿se está entendiendo? ya cuando la gente del Señor se lo lleva tú no te entremetas en eso es entre el Señor y ella ay es que que no puedo olvidar olvídalo vive el presente yo no voy a dejar a mi esposa que se me agüite si me quiere agüitar le compro un ron ¿verdad? tengo que orar por ella hay hombres que son son incapaces de 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 recibir problemas de esa índole y se van a la bebida ¿qué clase de hombre eres? ¿qué clase de mujer eres? ¿ah? porque no aguanto pastor cálmate es que le estás haciendo caso al demonio ¿estás entendiendo? ¿para qué estás orando? tenemos que orar por estas chiquillas tienen tantos problemas están pequeñitas todavía yo les aseguro que si les empiezo a preguntar a los morros que si les han invitado marihuana no hay uno que no le inviten marihuana en su trabajo a mi ni en su escuela también para no cansarte para aguantar trabajar tantas horas ¿ah? sí porque yo no creo que vayan a aguantar 18 horas trabajando sin sin un analgéstico solo se descubren hermano el diablo anda detrás de ti tus hijos tu esposa y tu esposo y si tú haces caso te va a enredar te va a llevar cautivo como mucho se lo ha llevado de muchas iglesias y vas a sufrir las consecuencias si odias lo que este viejo dice a través de la biblia a través del espíritu santo estás tonto usted está tonta de decir gracias a Dios que Dios todavía me habla me considera que estoy pecando pero a pesar de que estoy pecando Dios me dé otra oportunidad perdón por la palabra que les dije tonto es buena la palabra tonto ¿verdad? don't be dumb es lo mismo a veces te llama la atención el pastor shut up and do it right be quiet cállate y di ¿sabes que viejita? de veras es cierto lo que vimos ahora acerca de la biblia el Dios de este mundo que quiere agarrar a ti como a mí como a mis hijos me da gusto este travieso ahí pelo chino hasta bonito se ve el cachetón mira y dice que anda buscando novia sometimes que envidia cuando está chiquito uno y nomás se sienta a comer y no sabe ni donde vino la comida y el traje quien sabe si se lo robó mi papá o mi mamá o de que donde vino pero lo traje ¿verdad? amen por eso debes de pensar y decir señor arregla mi vida el diablo sabes que anda como un león y te está agarrando tu familia get up levántate estamos dormidos en los labreros ¿verdad? lo vas a oír esa predicación pero no vas a hacer caso hazle caso a lo que Dios dice a través del siervo porque un día no vas a poderlo oír no cierres no tapes dice la palabra de Dios si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones y si lo pones más duro va a ser más dura la vida para ti hey yo creo llevar a comer a mi esposa ya voy a acabar hermana perme amen no dejes que el diablo te agarre hermanito hermanito más los que tienen mucho tiempo y se han descuidado todavía hay tiempo porque todavía está abierto el paraíso todavía está abierto el cielo puedes entrar al tercer cielo pero primero tienes que limpiarte con el Señor no te hagas todo está bien tú sabes que no está bien vamos a ponerlo en pie tú sabes que no está todo bien